La última encuesta de la firma M&R Consultores califica al gobierno del presidente Ortega como el mejor en los últimos 50 años y que más del 67% de la población aprueba su gestión. El sondeo también revela que el catolicismo dejó de ser mayoría en nuestro país. Tenemos todos los detalles con Willi Narváez. Ortega solamente puede superarse a sí mismo. Según los encuestados por esta firma en 1989, también era el mejor mandatario de este país. Ahora es el mejor en cinco décadas. Esa podría ser felicidad para el mandatario, pero esos mismos encuestados le echan un balde de agua fría a su administración porque el 49.1% considera que los principales problemas de nuestro país son económicos, el desempleo, carestía de la vida y pobreza. Raúl Obregón dio detalles de esa firma encuestadora. Para el 19.1% este gobierno responde solamente o toma en cuenta solamente los intereses de los ricos. El 77.8% dice que este gobierno toma en cuenta los intereses y las necesidades de la población en general. Según la encuesta, el 67.2% de la población aprueba la gestión del presidente Daniel Ortega. Al 66.1% le agrada Daniel Ortega, al 18.2% le desagrada y al 12.7% ni le agrada ni le desagrada. Nicaragua atraviesa momentos de tensión política. El 96.6% de los encuestados apuesta por el diálogo. Sobre ese punto consultamos al periodista y analista político Adolfo Pastrán, quien asistió a la presentación de esta encuesta. Además reveló que las reformas electorales están a las puertas. Diciembre tiene que iniciarse y aprobarse en enero del próximo año. Sin diálogo. Es que tiene que haber diálogo con las fuerzas políticas del país. La gran pregunta es con cuáles partidos políticos. Y yo creo que todos los sectores van a ser tomados en cuenta, incluso a esos que están pidiendo sanciones desde fuera de Nicaragua. Tienen que pronunciarse a través del PLC, que es el que tiene representación parlamentaria, o lo van a hacer a través de CxL, pero sus propuestas van a ser escuchadas. Por su parte, la oposición salió aplazada por los encuestados. 68.9% lo califica como malo el trabajo, el clote en rojo. MIR es la única firma encuestadora donde el gobierno obtiene resultados favorables y también de la pésima realidad económica del país. 1.600 personas fueron entrevistadas en todo el territorio nacional, con una muestra de confianza del 95% y un margen de error de menos 2,5%. Con imágenes de Ronald Reyes, Willy Narváez, AXION10.